Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la IndyCar y bueno, más bien de un nuevo elemento de seguridad para la categoría monoplaza de Estados Unidos porque la IndyCar prueba una combinación del Halo y el AeroScreen y bueno, como sabemos los pilotos Scott Dixon y Will Power ambos que ganaron las 500 millas de Indianapolis aprobaron el primer test de este nuevo elemento para la IndyCar y bueno, que les parece si vamos a mencionarlo bueno, la serie americana de IndyCar realizó las primeras pruebas con el AeroScreen que ha sido desarrollado por la Red Bull Advanced Technologies bueno, dicho elemento es una especie de combinación entre el primer AeroScreen que presentaron y el actual Halo con el que cuenta actualmente la Fórmula 1 y sus categorías inferiores bueno, Scott Dixon por parte del equipo Chip Ganassi Racing y Will Power de parte de la escudería Penske fueron los pilotos encargados de probar el AeroScreen en Brickjar después de un test de 8 horas en el circuito oval ambos pilotos dieron el visto bueno a este nuevo elemento además de eso, los dos destacaron la falta de problemas en la visibilidad de conducción del auto bueno, este nuevo AeroScreen contará con una gran lámina de policarbonato antirreflectante en el interior además de contar con un dispositivo antibajo por medio de un elemento calefactor integral la IndyCar ya confirmó a principios de año que la serie utilizará dicho AeroScreen de manera oficial para la próxima temporada, es decir, el año 2020 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao